Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Antes de seguir con la guía, deciros que estos son datos que recojo de páginas y demás, y además de criterio propio y demás vainas. Depende de las partidas jugadas con el personaje, el win ratio, el ban rate, también el ratio de baneo, etc, etc, todas esas vainas, ¿vale? Y evidentemente las victorias y las derrotas en porcentaje a las partidas jugadas y demás vainas. Pero vamos, aún así, esto antes de seguir con la guía, no os quiero decir que jueguéis con nuestros campeones sí o sí, no os estoy obligando. Yo solo os estoy diciendo que estos 5 campeones están bastante más rotos que otros muchos. No son los mejores campeones a lo mejor del LoL, o a lo mejor a vosotros se os puede dar mejor otro campeón, pero estos 5 campeones están muy rotos, y si sabéis usar a 1 o 2, creedme que las probabilidades de ganar a lo mejor aumentan bastante. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el primer campeón que se mantiene y es Fiddlesticks. Mucha gente me dirá, guau, ¿por qué Fiddlesticks? Si le han nerfeado la W y tal contra Minions. Vale, pero contra Minions en jungla sigue estando bastante roto. Y el nerfeo lo han hecho más que nada para el Fiddlesticks en jungla, ¿vale? Para que no se vean todo o en mid, porque se estaba empezando a ver y bueno, digamos que está un poquito roto, creo. ¿Y qué pasa? Que le han quitado el tema del daño a los Minions con la W y eso, pero bueno, eso no afecta mucho al Fiddlesticks en jungla. Sigue estando bastante roto. Pensad que Fiddlesticks tiene un miedo, que ya es habilidades de las mejores del juego. Vale un buen miedo a cualquier personaje, de igual cual sea, de cualquier campeón del juego. Es una habilidad de la hostia. Además, dentro de lo que cabe no tiene mucho CD y está muy rota. El miedo de Fiddlesticks está muy, muy roto. Y ya no solo eso, sino que es un campeón que tiene mucho sustain, ¿vale? Tiene mucho robo de vida y eso lo que hace es que para limpiar la jungla, le sea muy fácil limpiar la jungla, es daño de continuo y gracias, y digamos que drena vida, ¿no? Así que al final, a la hora de mantenerse en jungla, siempre y cuando tengas manas suficientes, es muy fácil hacerte la jungla entera tú solo, sin problema alguno. Y todo gracias a que robas mucha vida con una habilidad. Luego tiene habilidades en área, ¿vale? Y luego evidentemente es por lo que realmente está roto, que es la R, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de la R? Lo bueno de la R es que es una habilidad que para empezar salta una pared, ¿vale? Pero bueno, quitando eso lo importante es el daño que haces. Digamos que es como un círculo alrededor tuyo, ¿vale? Que va haciendo daño de continuo a todos los campeones que estén dentro, bueno, a todas las unidades en general que estén dentro de ese campo. Es un área muy, muy grande y digamos que es pues para eso. Tú te metes en medio de una línea o incluso haces el típico combo con el flash, que es salta a la pared, bueno, sí, salta a la pared con la ulti y haces un flash y llegas súper rápido con tu ulti y entonces vas haciendo daño a todo el mundo, le silencias, bueno, le silencias, sí, le metes el miedo, que diga, para que no se puedan, para que no puedan huir o hacer flashes y esas mierdas y entonces le mantienes dentro de tu ulti. ¿Qué van a por ti y te hacen focus? Pues te tiras el zonias y lo bueno es que tu ulti se mantiene aunque tengas el zonias. Digamos que este campeón para la teamfight es perfecto. Para limpiar oleadas, bueno, oleadas, la jungla en sí, más de lo mismo y para hacerte objetivos es muy fácil, ¿vale? Tiene mucho sustain y hacerte el Drake tú solo puedes perfectamente o el heraldo también, ¿vale? Y te lo haces medianamente rápido, dentro que cabe. En cuanto tengas el primer ítem de jungla de AP, se nota muchísimo la velocidad con la que farmeas. Así que bueno, quitando esto, vamos a ir con el campeón que os comenté en la guía anterior de los 5 mejores top y os dije que también iba a entrar en esta guía que es Wukong, ¿vale? Wukong está muy roto, es muy fácil de utilizar, ¿vale? Como dije en la anterior guía y por qué es tan bueno también en jungla y no solo en top. Pensad que en jungla farmea bastante rápido, tiene mucha velocidad de movimiento, de ataque que diga, gracias al tema de la E. Tiene la W para que se coma alguna que otra hostia por parte de la jungla. Tiene la Q, que es un ataque maximizado, ¿no? Es un basicazo de la hostia. Y luego a la hora de rankear todo campeón jungla, yo siempre lo he dicho, todo campeón jungla que salga invisible y pueda entrar en línea en invisible, está roto. Y digamos que eso es gracias a la W de Wukong, ¿no? Gracias a la W de Wukong puedes entrar en línea en invisible. Evidentemente si tienen un guard puesto, pues te van a terminar viendo, van a ver cómo de repente para, si es porque has usado el tema del deslizamiento de la W. Lo bueno de la W es que ya no es solo el deslizamiento, sino que creas una copia tuya que también ataca. Pero ya no es solo eso, sino que además de hacerte invisible, le pegas un deslizamiento, que a lo mejor es muy pequeño, pero ayuda bastante. Quizás que no, pero a la hora de entrar en líneas en invisible ayuda mucho. Y luego gracias a la E, que es un pedazo de salto de la hostia, que es clickeas encima de un personaje, de un campeón enemigo, y le saltas, ya está. Y encima le haces mazo de daño. Entonces aumenta tu velocidad de ataque y luego ya le metes el típico combo de básico Q rápidamente para cancelar la animación del propio básico, ¿vale? Es justo cuando le das un básico le metes la Q, pum, y ya está, ¿no? Es como doble básico. Y es muy fácil luego con la ulti levantar a varios y encima tiene una doble ulti, que es lo que dije en el anterior parche, en el anterior vídeo. Por eso mismo está tan roto, porque tiene dos ultis, dos, te eleva dos veces y a todos los que pille. Tiene bastante rango, así que en una teamfight imaginaos, un campeón que eleve dos veces a todos, es que está rotísimo. Tiene mucha sinergia con campeones como Yasuo, podéis usar al G con jungla más el Yasuo Meal, que Yasuo no está nada mal en el meta actual, y revienta. Una buena ulti de G con más una ulti de Yasuo, te lo pasas pipa. Incluso un Malphite Top, ya vamos, es como perfecto. Pero bueno, ya hablaré de eso en otros vídeos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de otro campeón, que es Nidalee. Hacía muchísimo tiempo que, bueno, ¿qué coño? Yo creo que en ningún parche he comentado a Nidalee como uno de los mejores junglas. Parece ser que, sí que es verdad que os dije en unos parches anteriores, o en el anterior creo que fue, no me acuerdo, que Nidalee a lo mejor no estaba en la S más, pero en breves iba a estar entre los mejores. Y efectivamente así es, ¿vale? Está entre los mejores junglas. Y la he añadido también porque me parece que es un campeón que la gente no sabe aprovecharlo. Tiene muchísimo burst, muchísima movilidad, salta paredes, tira una Q que si te da te quita media vida. Cuanto más recorra la Q, por ejemplo, que es la lanza, pues más vida te quita. Digamos que es un campeón, encima luego cura también, que parece una gilipollez, pero eso de curar ayuda bastante. Encima luego da velocidad de ataque también, tiene el tema, digamos que es un poco complicada, por el tema de la forma humana y la forma felina. Pero a la hora de farmear en jungla, está bastante rota, luego tiene el tema de las trampitas, que parece una tontería, pero bueno, da visión verdadera. Etc, etc. Digamos que tiene un kit de habilidades muy complejillo, que luego cuando ya has usado a Nidalee, tres, cuatro, cinco veces, ya más o menos la controlas. Pero si sabéis cambiar de forma rápidamente y aprovechar todas las habilidades en forma humana y en forma felina así de continuo, le sacáis una rentabilidad de la hostia. Por eso mismo Nidalee le ha puesto como muy buen jungla, porque además limpia muy bien y gankear con ella es muy fácil, y es muy difícil que se te escape un enemigo, porque como tiene W continuo, pues es más fácil alcanzar al enemigo. Y si le das con alguna habilidad como la Q o una trampa, le marcas con la pasiva, y entonces el salto del felino es mucho más amplio. Lo cual es bastante fácil, siempre y cuando des al enemigo con la Q o con la trampa, pues bueno, saltar a él y no dejar de darle. Digamos que para la hora de escapar de una Nidalee es complicado, porque tiene mucho daño y salta de continuo. Así que por eso mismo he decidido poner a Nidalee aquí. Evidentemente también voy a hablar de Elies. Lo llevo arrastrándola durante varios parches y sigue siendo uno de los APs más rotos en jungla y en el meta actual. Tiene un boost bestial. El boost que tiene se te va de las manos. Digamos que te tira habilidades como te pico en el stun. Te tira alto las habilidades y a tomar por culo. Digamos que, a ver, por una parte es muy buena, como siempre digo, limpiando la jungla. Ya no solo por ella misma, sino por su forma araña y las arañitas que la acompañan. Tú vas tirando habilidades, te conviertes en araña y te aparecen arañitas a tu lado. Que hacen daño también, que a lo mejor le puedes aumentar la velocidad de ataque que a la hora de usar la W, si no recuerdo mal. Y encima tanquean por ti. El que tanqueen por ti en una jungla es bastante efectivo, porque piensa que Elies es un campeón que no aguanta mucho esa AP, pero tiene mucho daño. Y si encima es capaz de crear unas arañitas que tanqueen las hostias, está mucho más rota. Así que limpia muy rápido, no sufre en jungla casi. Se puede hacer objetivos ella sola perfectamente, porque hace bastante, bastante daño. Y a la hora de rankear, sí que es verdad que a lo mejor es un poco complicado meter el stun, pero como lo metas tiene muchísimo alcance. Pero la anchura de la habilidad es muy delgada. Si consigues stunear al enemigo, es casi kill asegurada. Y si no es kill, le dejas a 10 de vida, porque hago un sato de los humanos y se ha pirado. Entonces le obligas a banquear. Pero lo bueno de Elies es eso, que es muy fácil deletear a alguien. Lo siento. Siempre y cuando le metas el stun al enemigo, es kill asegurada. Por eso mismo hay lo bueno de Elies. Y luego otra cosa que es por lo que está tan rota en el meta actual, también es porque es muy buena diveando. O sea, se diveando es meterte abajo a la torre del enemigo. Y aunque desde hostia de la torre, tiene una habilidad con la que bueno, desaparece Elies y vuelve a caer. Si hay algún objetivo cercano, pues cae encima de ese objetivo. Si no hay ninguno, cae en el mismo lado. Pero digamos que el simple hecho de desaparecer y estar ahí durante 2 segundos, o 2,5 creo que es en la nada, por así decirlo, pasa una tontería, pero no te pueden atacar, la torre te pierde como objetivo. Ya sabes, la torre te ataca de continuo hasta que te vas del rango. Si usas el rappel, se llama, si usas el rappel de Elies en forma araña, desapareces y entonces la torre ya no te ataca. Entonces vuelves a bajar y si hay minions al lado o un campeón aliado al lado, pues tanquea él y tú no, ¿vale? Porque te has quitado el agro, por así decirlo. Por lo que bueno, tiene muchas funciones, es un poco compleja, pero como os dije, es como con Nidalee, ¿vale? Tiene la forma, en vez de forma felina y forma humana, tiene la forma araña y forma humana, ¿vale? Cuando vayas pillando el kit de habilidades del cambio de forma, créeme que es la hostia. Y como último jungla, sí que es verdad que estaba dudando entre varios campeones, pero he decidido meter a Echo. Parece ser que Echo ahora mismo está bastante roto y también por el tema de las runas, de los cambios a las runas. Hay runas que no he comentado, bueno, si queréis saber los cambios de las runas nuevas, mirad un vídeo que hice hace poco sobre los nuevos cambios del 10.12, ¿vale? Del parche. Pero bueno, Echo está bastante roto ahora mismo porque, bueno, siempre ha estado roto, ¿qué cojones? Limpia bien la jungla, así que es verdad que hay gente que me dice que sufre en jungla. Yo sinceramente opino que Echo no es que sufra mucho en jungla y si sufre mucho es porque tanqueas demasiado. Con Echo lo que tienes que hacer es mucho jugar con el tema de velocidad de ataque, la E y las habilidades, en plan, dar un básico cuando tengas que darlo, irte hacia atrás, jugar un poco con lo que viene a ser el bicho de la jungla. Es que en un vídeo que hice de Echo que dije que no sufría mucho en jungla, no os estoy diciendo que no sufra nada, evidentemente algo sufre, pero que no sufre mucho por el tema de la E, el basicazo, la Q que ralentiza y puedes ganar unos segundos mientras echas para atrás, el stun del W más el escudo. Yo opino que Echo aguanta bien en jungla y uno me dijo que eso no es verdad, yo estoy de acuerdo, pero Echo no aguanta nada en jungla. Bajo mi opinión, yo creo que sí, pero bueno. Lo bueno que tiene Echo es que cualquier jungla que cuente con algún tipo de dash o de salto o algo para entrar, perfecto. encima tiene un stun en área que es la W, tienes que aprender a usarla, pero una vez la uses es la hostia. Encima stunea y encima se escuda el mismo, se pone un escudo, lo cual es la hostia. Luego ralentiza, luego tiene una ulti que digamos que te puedes meter a lo bestia tú solo a matar a uno o tal y cuando te lance y cuando te vayas a morir, aprietas la R y viajas en el tiempo, ¿vale? Viajas pues no sé cuántos segundos en exactamente ahora mismo, pero viajas pues unos segundos antes con la vida y el mana que tenías en ese entonces, ¿no? Por así decirlo, por lo que digamos que Echo es muy bueno a la hora de entrar en una teamfight, matar al típico ADC o al típico MIR que no aguante mucho y meta mucho y cuando te vayan a matar tiras la ulti y vuelves atrás en el tiempo y como si nada. Por eso es muy bueno también diveando, al igual que Liz. Y pues nada más, espero que os haya servido hasta aquí, ¿vale? Estos son los 5 mejores jungla en el meta actual. Si queréis que traiga, dejadme en los comentarios evidentemente darle un like al vídeo, coño, que eso ayuda mucho y si queréis que traiga una segunda parte de los mejores 5 junglas lo puedo traer perfectamente, por lo que dejadme en los comentarios si queréis una segunda parte de estos 5 mejores junglas porque sí que hay otros junglas que lo están petando ahora mismo y bueno, nada más, un placer y hasta el siguiente.